Mira, esta máquina te compra tus botellas, solamente las pones por acá, la lee, está perfecta, pasa, y la corta. Y acá sale, hay dos botellas de 50 céntimos. Y otra, hay una revista que está un poco torcida, está chiquitita, y la última, con mucho esfuerzo, pasó, y salieron un euro setenta y cinco. Ahora, ¿qué hago? Lo hicimos acá, y me da un ticket. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí sale un euro setenta y cinco. ¿Qué tal? Este es el maquillaje.